Estamos conectando las nuevas ideas. Estamos conectando los corazones de los chocohanos. Estamos conectando el orgullo que corre por las venas de todo un departamento. Estamos conectando miles de sonrisas. Estamos llevando a Chocó la conexión a Internet de alta velocidad para acercar a sus habitantes a la educación, las comunicaciones y el entretenimiento. Nos unen lazos de orgullo. Vive Digital Colombia. Tecnología en la vida de cada colombiano.